Justamente estamos en Amigos del Arte, en el teatro. Tienes que venir con amigas a ver esto. ¿Qué maravilla esta es? Esta maravilla. El policía. Este es el padrino, mirá. Que ponga orden. Que ponga orden. Tienes que venir el 20 de junio con amigas. Bueno, el 22 es mi cumpleaños. ¿Por qué no venís a festejar? Sí, puede ser, puede ser. O sea, como es su cumpleaños, le regalamos la entrada a vos. Y las amigas tienen que pagar. Tienes que comunicarse contigo. ¿Conmigo? Al... 098389878. Vean acá abajo que pongo el número. Y sale. Así que nada, para que vengan. Vamos a estar potejando y que me pongan orden ahí. Sí, obvio. ¿Podés venir con... Por la chiqui. Ramona. No muerden, ¿no? Vení, Ramona. No, no muerden. Tenés que venir. Ella va también. Así que ya tenemos gente para el show de strip. Por suerte, gracias. O sea, acá vi otro... Vamos a hacer acá otro... Otro afiche.